No te pierdas hoy, el próximo episodio de Meriem. Deja este asunto a la policía, por favor. ¿A dónde vas? Está bien, cálmate, por favor. Me he vengado de ti. Ya sé lo que hiciste, maldito traidor. Está en busca de Octavia ahora mismo. ¿Sabás? Un nuevo episodio de Meriem. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!